¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No que se cae! ¡No! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡D uppityön! ¡D uppityön! ¡La lucha! ¡No, no, no, no! ¡André! ¡André, porque el saludo está bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eh, Madona! ¡Uuuuh! ¡Ventino! ¡Dos! ¡Bien! ¡Dos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Lo pondré! ¡Hora! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Me abrió el cuerpo! ¡No! ¡No! ¡No para de pasar por aquí! ¡No para de pasar por aquí! ¡No! Dos minutos y cortamos cámara. ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Bien! 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 Guión. ¿Qué tal? ¡Ustedes no rodez a tu mano! ¡No rodez a tu mano puedas ir своей bien! ¡No rodez a tu mano y tu mano...! ¡Vasos graceos! ¡Bien! ¡Bien! No voy a hacer la ducha Vamos a cortar Vamos a cortar Escucha decir que le sale la ducha Pero es que se va a duchar entre el pabellón Venga, vamos a cortar Lo tiene, lo tiene, lo sale ya Pero que le falta pabellón Cortamos este Aiden corto, Sara corto